Este jueves llevamos a pleno la aprobación del proyecto de modernización y mejora del estadio municipal de Linarejo y sus anexos, o lo que es lo mismo, el expediente de aprobación de la licitación del mismo. En el momento en que tenga el visto bueno del pleno del ayuntamiento podremos hacer la publicación de la licitación. Además, este proyecto se inició el expediente por procedimiento de urgencia y, por tanto, los plazos se reducen. En cuanto se licite, creo que son 15 días lo que hay para presentación de oferta, un proyecto conocido, un proyecto por el que se han interesado, empresas para poder participar en él y que creemos que es una de las grandes obras de infraestructuras que esta ciudad va a cometer en los próximos años. Yo creo que es una muy buena noticia que por fin esté terminado todo el expediente, que pase por pleno y que podamos llevar a licitación ya. Yo creo que con esto tenemos que felicitarnos todos, porque ha costado trabajo, ha habido voluntad por parte de todos los que han pasado por el Gobierno de la ciudad, así es que vamos a ver si lo ponemos en marcha ya de una vez que queremos que es lo que sea.